Hoy me encuentro aquí en un parque en Matamoros, Tamaulipas, conocido como La Rotonda No es un lugar muy bonito, así que digan que bruto, que bonito está, ¿verdad? Pero es un lugar ideal para venir a comprar un elote, un trole, una chamogomita Así es que aquí les comparto este pequeño recorrido Yo solo pasé por una chamogomita, amigos, aquí Y desde aquí les mando un saludo desde Matamoros, Tamaulipas, desde La Rotonda Vienen por una chamogomita para la calor Y nada, nada más les quise compartir estas imágenes de lo que es de La Rotonda Así es que yo me voy a comer mi chamogomita Y desde La Rotonda de Matamoros, les dejo un cordial saludo a todos Por aquí, vengan a echar un trole en agua fresca, amigos Y por aquí nos vemos